TE QUIERES MEJOR TE VAMOS A HACER PASTEL, UN PASTEL PEQUEÑO VAMOS A HACER SU PASTEL PREFERIDO ASI QUE VENGANSE PARA ACA DEJENLAS PONGO MÁS A NIVEL DE E PARA QUE ME ALCANCEN OK, VAMOS A EMPEZAR CON LAS CLARAS AQUI YA TENGO LAS 6 CLARAS Y LAS VAMOS RESPONTAR VEN, LAS DESPONGÉ AHORA VOY A AGREAR A AZÚCAR Y YA VOY A AGREAR A AZÚCAR Y VOY AGREAR A APROCELOS PORQUENOS PADRECE UN CORAZO ¿HAS DA MAMOS? ASI QUE YO VOY A AGREAR UNA TASA DE AZÚCAR EN FORMA DE LLUVIA No están a punto de nieve Pero si ya están bien estonjaditas las claras Entonces ya así podemos empezar a agregar el azúcar De forma de lluvia Ahí agregue media taza Ahora agregue media taza Para completar la taza Y ahora sí voy a batir hasta que se forme Y ahora sí voy a terminar de batir hasta en forma de nieve ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y de igual manera voy a regar la leche en forma de hilo, batiendo y un toquecito de vanilla, puede sonar como 2 o 3 cucharadas, yo sé si es a tu gusto ya que está todo integrado, solo es un batidito integral y ya, voy a integrar mi azúcar, mira, perdón, voy a integrar mi harina aquí ya tengo, se mida 2 tazas de harina y 3 cucharadas de royal, voy a integrar la mitad ya con espatulita, ya no con la batidora, en forma de envolvente, integro todo lo que se extendió en los grumos, en otra parte lo hago así, porque no quiero que se le baje el aire y ya abrigue en la mezcla, para que mi pan quede lleno esponjoso ya que está bien hidratado todo, voy a dar una pequeña batida, una batidora aquí paraounding esto, si pude lleno esponjoso, vamos a poner un resumido ya que no ustedes pude libres, vamos a poner hasta después ya tenemos un platoétait, дерев, niño, bueno, yo llevo hasta tej, ponente lleno a todos Ya, tengo así toda risita, ya, toda risita, voy a poner el molde, lo voy a armar, y yo voy a tener mi horno recalentado hace ratito, cuando empecé a hacer la mezcla lo puse a calentar a 3.50 para que me haya listo el horno cuando se vea la mezcla, yo voy a usar este para en la toquilla mi horno, este ya viene preparado, ya solo lo rocio, ya está listo, puedes usar manteca vegetal y harina para en la toquilla y en la toquilla, yo uso este porque este ya viene bien preparado y ya lo pongo bien en todos los espacios, no tengo que dejar embararme, que ya está mi horno. Ya está mi horno precalentado, voy a vaciar la mezcla, la vacío primero alrededor y el resto en medio. Esto es para sacarle el aire a la masa y que se mueva todo en el molde. Y voy a dejar dos dedos abajo en la masa para que cuando imble no se me tire todo, siempre hay que dejarle un espacio al molde porque el pan va a aflar, va a subir y si no dejamos espacio pues se va a derramar todo y no nos va a quedar rezojado. Así que ya está aquí listo y lo voy a colocar aquí un poquito. Y pues ahora sí chicas vamos a meterlo a hornear a 350 grados o 180 grados celsius y vamos a dejarlo por 40 minutos. Vamos a checarlo en 40 minutos a ver que tal, a ver como va y puedes saber como van a estar en este pastelito chicas para guiar el papá. Vamos a festejarle papá con su postre preferido que es el postre antes de leches. Así que esperamos que se quede bien. Y pues aquí andamos chicas. Y pues vamos a limpiar todo el escombro que sale de la repostería. Así que ya está. Y pues rapidito, rapidito nos hicimos el postrecito. Bueno no me falta que salga y que lo echemos, lo reponemos. Toma su tiempo a hacer pastel, la verdad, pero queda súper delicioso. Y es rendidor, porque hay súper poquitos ingredientes y que sale un pastel bastante grandecito y bien rico. ¿Y qué? Ahorita voy a comer. Invito a que nos acompañe a comer. ¡Una macarrones! Vamos a comer... ¡Macarrones! 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 ¡Masarrones! ¡Macarrones! ¡Masarrones! ¡Masarrones! Y bien, así quedó ahora. La canoni con queso, un poquito de picoles, con salsa y el pollo. Y ya pues estoy conectando unas tortillas recién hechas. Bueno, ni tan recién, no se hacen mañana. Porque no tenía tortillas de paquete, casi siempre no. Las tortillas se me van a hacer siempre lo que es viernes, el sábado y el lingo son las tortillas. Así que eso vamos a comer, chicas. A ver, mira. Ahorita que es que pasa. ¿Es tu primer pastel? Con cuidado, pues, mira, que no se te salgan afuera. Por dentro, que no se te salgan para afuera, mira. Cuídale la línea que le hiciste. Así se ve feo. Por dentro, Dylan, agárralas con cuidado. Por dentro de la línea, no le hagas por afuera. Ni modo, papi, te tocó una masa muy, muy, muy... ¿Cómo se dice? Muy, muy... Exigente. Y muy, 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 muy carinosa. Que nos haces mucho. Que nos da mucha gente. No me gusta que queden las cosas reas. Hazlas bonitas. Que se vea la marca que le tienes a papa. Mejor los voy a poner una cada uno. Ya, ya se está bien. Ya, ya se está bien. Porque lo vamos a alcanzar a quitar y todos esos que le pusiste ahí que no más. Esos me voy a poner. 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 ¿Ya se lo quitaste? ¡Ay, te quedó bonito! Te fueron a mi pancita. Ahora pues. ¿De qué es? De... ¿Mota? De... Pues lo que pasa es de mota, ¿no? Traele, pues un cuchillo para que lo parta. Ok. Ahí están arriba. ¿Se los alcanzas? Sí. No, papi. ¿Sí? Con ese. Yo puedo con ese. Se va a hacer un bolonero. ¿Así? Ajá, así. ¿Ves? No, deja, traigo el gran. No, deja, traigo el gran. ¡Vamos! ¡Vamos! No, deja, traigo el gran.